La pandemia de coronavirus no se encerró en casa, limitó nuestras salidas y aún hoy en día marca nuestra vida diaria con restricciones. Para muchos el COVID ha traído con él otra pandemia, el empeoramiento de la salud mental de los ciudadanos. Hay melillenses que no han notado ni tristeza ni depresión ni en ellos ni en su entorno. Yo pienso que sí, que la mayoría de la gente se ha sentido así, pero yo en ningún momento me he sentido así. Pero no todos han tenido esa suerte. Hay personas que han visto como gente cercana se sumía en la tristeza y han padecido los pocos recursos que hay asistenciales para atender a estas personas. Por ello reclaman más recursos para cuidar la salud mental. Pues prácticamente nos sentimos todos tristes por pérdidas familiares, por el problema de que tenemos niños chicos, no hemos estado disfrutando el año pasado ni el otro. Este es el primer año que mi hijo, gracias a Dios, está disfrutando, sabe lo que es la Navidad. Es verdad que te encuentro un poco prohibido a la hora de hacer ciertas cosas de ir a sitios con mucha afluencia, como el cine, que se quita todo el mundo de mascarillas o a bares interiores de bares. Es difícil llevarlo para adelante y que a mucha gente le cuesta hacer su vida normal. Sí ha pasado a personas que conozco, muy de cerca, y la verdad que la atención fatal, porque parece que últimamente se centra todo en la pandemia, lo que es la enfermedad, pero dejamos de lado otras enfermedades. Y muy importante. Y la salud mental es muy importante hoy en día.